Saludos a las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio, voy a servir por acá, el corrido de los chapos, y suena así, clementón, y jálate viejo, y dice, ¡uy! Se ven los comaldos que van transitando, andan patrullando las calles de Juliakán, son de los menores, vivan archivaldo, también del equipo de Alfredo no ha de faltar, mirando el terreno, que son del champito, son los herederos del señor Joaquín Guzmán. Negros camuflajes, y andan trabajando, son gotas que L, las letras que han de portar, bellera ajustada, son todoterreno, me gusta lo bueno porque saben trabajar, no digo sus claves, tampoco su apodo, pero la chapiza está lista pa' remangar. El trono en la banda, la música en vivo, canciones corridas y traen ganas de tomar, mujeres bonitas, junto a sus amigos, y una superola en el cinto no ha de faltar, con las iniciales de J.K.L. o 701 pa' recordar a mi apa. Se van los muchachos, todos reportando, cubriendo el camino ya se van a descansar, aquí estamos firmes, seguimos chambeando, el que es buen amigo, el que es buen amigo encuentra con nuestra amistad, a los pendientes, la capirrule te ando, siguiendo el legado y arriba el chapo Guzmán. El trono en la banda, la música en vivo, canciones corridas y traen ganas de tomar, mujeres bonitas, junto a sus amigos, y una superola en el cinto no ha de faltar, con las iniciales de J.K.L. o 701 pa' recordar a mi apa. Ok, los chapitos, por ahí con gusto, avanzamos. ¡Opa, pa, 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 esa!